y bueno amigos pues ahora si estamos aquí en la Royal Enfield que nos van a dar chance de manejar la 450 Himalayan ahora si hay que hacer la prueba un poquito rápido porque hay mucha mucha gente esperando probar esta belleza de motocicleta entonces pues así de primeras impresiones la pantalla la pantalla si la verdad te da este muy buena información y luego así a primeras impresiones el freno se siente que va muy bien y el clutch la verdad el clutch es una suavidad bruta válgame oye no 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 está bruta la moto que suavidad es una moto bien suavecita guau y déjenme les digo que esta moto es monocilíndrica es un motor de 450 centímetros de un solo cilindro la verdad está bien suave guau no me no me esperaba esta suavidad o sea yo la verdad pensaba que que iba a ser un poquito durita porque recuerdo que hice la prueba de manejo de la de la himalayan de la 411 que era la modelo anterior y la verdad este si se me hizo que esta moto era una moto así un poquito más durita pero la verdad esta está brutalmente suave el clutch la verdad no sé si tenga alguna algún tipo de asistencia en el clutch pero guau que barbaridad y bueno pues hablando sobre las principales competidoras de esta de esta nueva himalayan 450 pues básicamente la principal competidora va a ser la 450 MT de CFMoto esta va a ser la principal competidora y la verdad esta híjole yo creo que si le va a ganar el mercado o al menos una buena parte del mercado si se la va a llevar Royal Enfield número uno pues por la calidad de Royal Enfield que son unas motos que están hechas para durar la construcción de las motos es una construcción muy robusta muy firme ahorita no puedo decir mucho del manejo de la 450 MT porque la verdad no la he probado estoy esperando a ver si un día de estos en la agencia tienen alguna demo que podamos ir a probar pero la verdad esta me está dando unas muy buenas impresiones incluso que es monocilíndrica la respuesta del motor digo también no le puedo acelerar mucho porque pues esta es la unidad demo no está sentada apenas tiene 500 kilómetros bueno pues vamos a agarrar aquí lo que es ya la avenida principal mucha gente me ha comentado de que oye es que siempre pruebas las motos en la misma calle en la misma avenida pues si lo hago porque pues aquí este aquí es donde están las agencias esta calle así muy muy conocida aquí en Monterrey la verdad está muy bien tiene 6 velocidades ahorita vamos a 85 90 kilómetros por hora no se siente vibrosa a lo mejor ya como por ahí de los 100 120 puede ser que se empiece a sentir alguna ligera vibración pero pues así a primeras impresiones la verdad está muy bien el tema del asiento el asiento si lo siento así con una nadita de durito yo recuerdo que cuando hice la reseña de la 450 MT cuando me subí a la moto este si sentía yo el asiento un poquito suave les recuerdo no he hecho la prueba de manejo de la 450 MT pero así a comparativa directa del asiento sigue el asiento de la 450 MT lo sentía un poquito más suave este está un poquito más rígido pero la verdad es una excelente moto la posición de manejo pues vas totalmente erguido este con la espalda recta los posapies van al centro la caja de cambios de la moto está bien suavecita la verdad nomás tocas la palanquita y ya ya cambió de velocidad el cloche está bien suave no sé si sea también porque yo ya me estoy acostumbrando a mi a mi moto a la Sport Shift que si es un poquito más salvaje más dura pero esta la verdad si este está súper súper suavecita mire por ejemplo ahorita así a lo que estoy sintiendo ahorita las vibraciones del motor las estoy sintiendo que se están transmitiendo en los pies en los pies siento que vibra siento que está vibrando por ahí las vibraciones del motor las estoy sintiendo en los pies no sé si sea algo usual pero pues ahí es donde estoy sintiendo las vibraciones no sé si sea algo usual pero pues ahí está acá en las manos pues se siente la vibración normal de cualquier motocicleta pero es muy ligera bien 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 ligeras o sea ni siquiera puedo decir que sea algo molesto o algo así que esté fuera de lo normal o fuera de lo común pero la verdad está muy bien no hemos podido probar la aceleración de la moto porque pues hoy es hoy es sábado hay mucho tráfico este pero si que barbaridad eh los frenos estos frenos de esta moto están firmados por vibre y bueno pues la frenada si se siente se siente muy muy bien vamos a hacer una aceleración aquí la aceleración si también la siento un poquito lenta pero bueno también tomemos en cuenta que es un motor monocilíndrico de 450 centímetros cúbicos por ahí si no mal recuerdo la ficha técnica esta moto te va a entregar 40 caballos de potencia y 40 newtons metros de torque mira aquí un freno de emergencia pues si si frena bien pero si también tienes que meter asistencia con el freno trasero para que te para que te de una frenada más este más agresiva y puedas detenerte en caso de cualquier accidente y ahorita por ejemplo que pasamos esos imperfecciones en el pavimento eh si se siente un poquito durita la suspensión ya vamos a buscar aquí algunas imperfecciones a ver cómo se comporta la moto aquí por estas partes por ejemplo si siento que la moto si está un poquito durita de las suspensiones y eso porque esta moto está diseñada para el off-road o sea esta es una moto adventure con la que Royal Enfield está apostando pues para comerse un pedazo del mercado de las motos adventure y pues yo siento que para ese tipo de motociclismo de aventura donde vas a andar en la tierra siento yo que a lo mejor si te va a salir un poquito de te va a sacar un poquito de onda que esté un poquito así muy muy rígida aquí vamos sentados así normal lo objetivo de esta es ir parado pues parado híjole la verdad de cuenta que se siente como si fueras volando la verdad te va a dar muy bien tienes muy buen control con la con el acelerador el clutch y todo para ir parado en los caminos difíciles y pues miren aquí vamos a frenar ahí estamos frenando y la verdad si está está muy cómodo está muy bien el freno reacciona muy bien la altura ahorita ya que la ando manejando así normal si está un poquito alta no tengo exactamente el dato por ahí lo voy a investigar y si tengo chance ahí se los pongo pero estoy de puntitas estoy de puntitas y yo soy una persona que mide un 80 el windshield hace muy bien su trabajo lo único que sí siento es que el aire me lo está aventando directo al casco no sé si eso tenga algo de relación el aire siento como lo avienta al casco porque yo en el casco estoy escuchando mucho mucho ruido de aire yo siento que el aire si mira me lo está aventando exactamente al mero casco entonces para que lo tengan en consideración este windshield te avienta el aire al mero casco y se siente oigo no sé si escuchen el sonido del aire si está 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 muy así muy ruidoso a menos que tengan un casco que que aplaque muy bien el sonido del aire con eso la arman pero escuchen y a lo mejor si yo me bajo aquí ya no se escucha tanto y acá arriba en mi posición normal ahí está la diferencia y fíjense que fuera de eso este ir parado en la moto es otra cosa y bueno pues vamos a ver la capacidad de filtración pues si filtra como si nada es una moto delgadita no tiene problema para la filtración para viajes grandes y largos si está cómoda o sea si la puedes usar para viajes largos esta no creo que traiga control crucero no no trae control crucero pero si te la puedes llevar a un viaje largo sin problemas nomás tener en consideración que el asiento si es durito si es un poquito durito ahorita por ejemplo que tengo ni 10 ni 15 minutos subió en la moto ya estoy sintiendo un poquito de rigidez en el en el asiento un poquito de aceleradón a ver que tal reacciona si la verdad reacciona muy bien o sea para lo que es una moto de 450 centímetros cúbicos vas a obtener tal cual cosa es una moto firme una moto bien armada una moto que te va a respaldar la marca Royal Enfield ya trae tecnología pantalla con un chorro de información encendido electrónico enfriada por líquido la verdad es una excelente motocicleta si tienes el presupuesto limitado pues con esta te va a ayudar con ganas pues bueno amigos ahí lo tienen es la prueba de manejo de la Royal Enfield 450 y Malayan 450 y ya como les dije hay gente esperando por eso hicimos la prueba así muy muy rápido pero aquí la tienen y Malayan 450 ya disponible en Royal Enfield aquí en las torres para que se den la vuelta la prueben si les gusta pues ya se la se la pueden llevar en otro video les voy a hacer la reseña completa de que es lo que trae esta moto pero por lo pronto para que se den una idea de como es la sensación de manejarla ahí les estuve platicando este más o menos así rapidito que es lo que trae hasta aquí el video del día de hoy por mi parte sería todo si te ha gustado si te divertió este video no te olvides de darle like compartir y suscribirte y nos vemos en un próximo video bye